El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno de la Cuarta Transformación podría realizar una consulta ciudadana para enjuiciar a exmandatarios como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto si existen elementos para hacerlo. Tal como te informamos, el pasado 30 de diciembre AMLO aseguró que en su momento externaría su opinión para juzgar a los expresidentes, y agregó que aunque hubo investigaciones contra ellos no dieron ningún resultado, por lo que la decisión sería de los mexicanos. Y para ser más claro, si queremos, Es una consulta para enjuiciar, si existen elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto, Cedillo, Vicente, Fox, Felipe Calderón, si queremos eso. Luego de las polémicas revelaciones durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán en las que Peña Nieto y Calderón Hinojosa fueron mencionados por su presunta complicidad con el antiguo líder del cártel de Sinaloa, la demanda social para que los expresidentes sean juzgados se incrementó, según The México News. Los reporteros le preguntaron a AMLO su opinión sobre los presuntos vínculos de los exmandatarios con el cártel del Chapo, por lo que respondió que el gobierno de la Cuarta Transformación seguirá adelante sin sacrificar chivos expiatorios. AMLO aclaró que su postura desde la campaña electoral es muy clara, y recordó que él dijo al tomar posesión como presidente que es partidario de que pensemos hacia adelante para no volver a las prácticas que realizaron durante muchos años los gobiernos anteriores políticamente. Mi postura es muy clara desde la campaña, incluso lo dije cuando tomé posesión de la presidencia, yo soy partidario de que pensemos hacia adelante, que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando chivos expiatorios mientras se saqueaba al país. Con información de The México News, el diario de Coahuila y la neta noticias foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.